El día de hoy traemos el capítulo número 31 de Dragon Ball Hakai, y por ahí en los comentarios he estado viendo que algunos tienen la confusión o incluso me tachan de decir que los números que pongo en los videos de los capítulos están mal, que porque ellos vieron el video en otro lado, y que el número que tenía el capítulo con los acontecimientos que ya vieron era diferente y por lo tanto yo estoy mintiendo. Una regla de tres muy fácil de entender, ¿no? Pues no chicos, ustedes pueden comprobar si el número de capítulo que yo pongo en el video es el correcto, simple y llanamente entrando a la página oficial de Dragon Ball Hakai, y viendo pues de qué va el manga, aunque no entiendas, pues obvio no necesitas saber portugués o inglés para entender un dibujo, ¿verdad? Ok, pues con esta duda resuelta, espero vayan a apoyar al creador también de este fan manga siguiéndolo en su red de Instagram, es decir al buen Goods-san, y también apoyar obviamente le echando una leída a la página de Dragon Ball Hakai, ya sea en inglés o portugués, para que el autor note el apoyo y pueda seguir trayendo más de este increíble manga. Ahora sí, sin más por agregar, comencemos con este video. Iniciamos este capítulo justo donde finalizó el anterior, con Goku siendo atravesado por la representación de su energía Hakai, quien, con una sonrisa malvada, declara que ahora él es un nuevo maestro, haciéndose llamar Kakaroto. Tras esto, el antes mencionado retira su mano del pecho del sillín, retrocediendo así, para invocar varias cadenas con las cuales atrapa e inmoviliza a Goku, mismo quien intenta librarse de dichas cadenas, pero le resulta inútil, y le pregunta a Kakaroto, ¿qué está haciendo? Consecuentemente, vemos que, lo que parece ser su energía o vitalidad, está siendo arrebatada de su cuerpo, causándole muchísimo dolor, siendo esto confirmado por Kakaroto, quien declara que está absorbiendo la vitalidad y fuerza física de Goku, exclamando que, cuando haya terminado, él tendrá el control total del cuerpo del Saiyajin. Mientras tanto, en el exterior, vemos como de la nada Goku empieza a desplegar una gran aura violenta, para después abrir sus ojos y sonreír maléficamente, preocupando a Bados, y esto, mientras que Kakaroto exclama que su cuerpo pronto será suyo, y a su vez, Goku siente como sus fuerzas le están siendo robadas. Y es en ese momento, que él recuerda lo que le dijo a Bados, donde ésta le explicó que, al entrar en ese estado de meditación, y encontrarse con la energía de la destrucción, estará confrontando a dicha energía con su misma conciencia, y si llega a perder, perderá dominio sobre su cuerpo, mientras que esa energía lo consume. Resultando, en una tarea casi imposible, el traerlo de vuelta, si eso es que pasa, por lo que dejará de existir, y su cuerpo no será más que un recipiente para una bestia de destrucción. Y por ello, Goku se rehúsa a dejar que Kakaroto lo domine, sorprendiendo al antes mencionado con su fuerza de voluntad, y tras esto, el Saiyajin ejerce bastante fuerza logrando romper sus cadenas, las cuales se desintegran al instante, y por otro lado, vemos que en el exterior, todo está vuelto un caos por la liberación de poder de Goku, Por lo que Bados no ve más opción que intervenir, pareciendo estar lista para noquear al Saiyajin, pero antes de que pueda hacer algo, ésta se percata de que los ojos de Goku han vuelto a la normalidad, y se han cerrado nuevamente, por lo que supone que éste ha recuperado el control. Y de vuelta en la mente de Goku, vemos que este último sujeta su herida del abdomen, mientras que Kakaroto observa incrédulo todo esto, pues no puede creer que el Saiyajin haya logrado resistirse a él, incluso con esa herida. Y es cuando vemos que Goku se ha curado de sus daños, a la vez que declara que su conciencia no será dominada solo por tener una herida como esa, procediendo a lanzarse al ataque, exclamando que es su turno. Y por su parte, Kakaroto cruza sus brazos, listo para recibir a su oponente, mismo quien le conecta una patada en el rostro, seguida de otras dos patadas que mandan a volar al destructor. Y éste, dispara a Ki desde sus manos para impulsarse y arremeter contra Goku, con una patada doble, enviándolo a volar. Tras esto, ambos descienden al suelo, pero antes de que el Saiyajin se diera cuenta, Kakaroto desaparece y aparece detrás suyo, listo para atacar, por lo que Goku arremete contra su oponente, lanzando un puñetazo. No obstante, Kakaroto parece adoptar una forma de humo, logrando evadir el embate, y en consecuencia se posiciona detrás de Goku y lanza una patada, la cual es contrarrestada por el antes mencionado, y de manera posterior ambos retroceden y lanzan un Kamehameha hacia el otro, iniciando un choque de poderes, donde tras unos segundos de forcejeo, se genera una gran explosión. E instantes después, vemos que ambos guerreros están exhaustos, y mientras que Goku exclama que no cederá ante el dominio de su oponente, Kakaroto con molestia no puede creer que el Saiyajin tuviera una gran fuerza de voluntad, por lo cual le dice a Goku que todo esto no llegará a nada, agregando que le gustaría hablar con él. Esto desconcierta al Saiyajin, quien, aun incrédulo, pregunta que le pasa, pues en un principio lo atacó, y ahora parece que solo quiere hablar. Por lo que Kakaroto se justifica diciendo que, en un inicio pensó que lo podía someter con su fuerza, confesando que Goku lo ha sorprendido, pero lo que ahora considera una mejor opción, es hablarle sobre cierta situación. Por ello, Goku se dispone a interrogar a Kakaroto, preguntándole por qué se ve igual a él, además de cuestionar por qué usa su nombre Saiyajin, es decir, Kakaroto. A lo cual este último, declara que él, es la energía de destrucción de Goku, la cual fue generada cuando este realizó el ritual para convertirse en un Hakai Shin, y como dicha energía, se convierte, en cierto modo, en el dios que la posee, por lo que es común que sus apariencias sean las mismas. Y en cuanto al nombre, este declara que consideró apropiado llamarse Kakaroto, pues, justamente representa lo más oscuro de su ser. Y esto último confunde a Goku, quien le pregunta, ¿de qué está hablando? Y por ello Kakaroto relata un poco de la historia de Goku, siendo este un Saiyajin criado en la tierra, que fue adoptado por un viejo artista marcial llamado Son Gohan. Y desde entonces, la bondad se ha apoderado de su corazón, perdonando a sus enemigos, incluso si estos acaban con sus amigos. Y ante esto último, cuestiona de manera burlesca, ¿cómo es que alguien así pudo ser elegido como Hakai Shin? Pero Goku le aclara que él no quería ser un dios destructor, pues no es algo que vaya con su estilo. Sin embargo, dice que en ese momento, debe alcanzar su máximo potencial como dios, para derrotar a aquellos terribles enemigos que han aparecido recientemente. A lo cual Kakaroto le cuestiona cómo pretende hacer eso, si lo único que hace es rechazarlo. Siendo que, por el hecho de que Goku lo negara y lo reprimiera, es que fue él el débil e incapaz de vencer a ese bastardo. Y las consecuencias de ello fueron catastróficas para el universo 6, pues innumerables vidas se perdieron en vano, ya que perdieron esa batalla. Siendo ahí, cuando vemos en un flashback, como Odisoo tras derrotar a Goku, le dice que este último niega su propio poder, ya que le teme, estando en un conflicto interno consigo mismo. Por lo que, de esa manera nunca logrará alcanzar su máximo potencial, y cuestiona, de manera burlesca, cómo pretende ganar una pelea externa, si ni siquiera puede con una interna. Ante esto, Goku menciona que ya sabe que su forma de hacer las cosas no funcionará, siendo por ello la razón de que este esté ahí, pues quiere entender a su energía de destrucción y poder usarla a toda su potencia. Por ello, Kakaroto sonríe declarando estar feliz de que Goku finalmente quiera relacionarse con él, pero menciona que una relación conlleva un beneficio para ambas partes, y pregunta, ¿qué ganaría él si le prestara su poder a Goku cuando este lo necesite? A lo que el Saiyajin le pregunta, ¿qué es lo que él desea? Es entonces que Kakaroto menciona que su deseo es algo bastante simple, exclamando que quiere seguir su verdadera naturaleza, y convertirse en la fuerza de destrucción que el universo siempre ha necesitado. Por lo que declara, que quiere cambiar de lugar con Goku en esos momentos y ser libre para destruir. Sin embargo, Goku comenta que no puede permitir eso, pues ya vio cómo es Kakaroto cuando tiene el control, afirmando que, si estuviera libre, destruiría el universo al poco tiempo. Pero Kakaroto le pide que no tome una excepción como la regla, admitiendo que en ese breve momento en el que fue libre, perdió el control, pero justifica su actuar, mencionando que eso se debe a que estuvo privado de sus necesidades naturales por bastante tiempo, y da como ejemplo, el gusto por comer de los Saiyajin. Preguntándole a Goku, ¿qué sentiría si le privaran de la comida durante mucho tiempo, y de repente le sirvieran un banquete? Suponiendo que él, se comería todo sin control, y una vez satisfecha su hambre, volvería a su autocontrol habitual, declarando que a él le pasa básicamente lo mismo. Tras esto, Kakaroto comenta que es bastante obvio, que luego de haber sido reprimido su deseo de destruir, este iba a ser gigantesco. Pero asegura, que ese no es su estado de ánimo habitual, y tal como Goku puede ver, en realidad es más racional de lo que parece. De manera posterior, Goku en su mente, dice que no le gusta hacer este tipo de tratos, incluso con este ser que tiene enfrente. Pero recuerda que Vados le dijo que debía construir una relación colaborativa con su energía de destrucción, por lo que debe ser el esfuerzo de intentarlo. Y así, Goku le da la palabra a Kakaroto, diciendo que escuchará su propuesta. Entonces, el destructor menciona que es un hecho que ninguno de los dos puede controlar al otro, por lo que ambos están en un callejón sin salida, a menos que lleguen a un acuerdo. Por ello, Goku cuestiona qué clase de acuerdo quiere. Y Kakaroto declara que él enseñará al Saiyajin cómo usar el poder de la destrucción, y darle así la oportunidad de usar todo su poder. Sin embargo, el Saiyajin tendrá que darle a él la oportunidad de ser libre para siempre. Declarando que eso se decidirá mediante una pelea después de que termine de enseñarle todo lo que sabe. Concluyendo que, si Goku gana, él le dará todo su poder cada que lo necesite, sabiendo que se lo está entregando a alguien digno de usarlo. Pero si Kakaroto gana, él ocupará el lugar de Goku y actuará libremente. Y con ese acuerdo, ambos tendrán posibilidades de triunfar, siendo lo más justo para los dos. Y en un semblante serio, declara que esa es la única propuesta que le hará al Saiyajin. Y en consecuencia, es su única oportunidad para lograr sus objetivos. Pidiéndole que lo piense detenidamente, antes de considerar negarse. A lo cual Goku reflexiona unos segundos, ante la propuesta de Kakaroto. Mismo quien le extiende su mano, preguntando cuál será su decisión. Y tras esto, Goku sonríe, y estrecha su mano con la del destructor. Aceptando su propuesta, y exclamando con determinación que él será quien gane, cueste lo que cueste. Mientras que este último con emoción dice que eso está por verse. Y así, el Saiyajin le pregunta a Kakaroto cómo le enseñará a usar el poder de la destrucción. A lo que solo vemos cómo el antes mencionado sonríe. Cambiando de escena, y situándonos nuevamente en el exterior. Donde vemos que Goku ha terminado su meditación. Y tras esto, el antes mencionado se levanta y se disculpa con vados, por lo que va a solicitarle. Exclamando que necesita retroceder en el tiempo. Desconcertando al ángel por esto mismo. Y finalizando así con el capítulo. Si te gusta mi contenido, considera suscribirte y dejar tu like. Recuerda que puedes participar en sorteos sorpresa, y si eres miembro, en sorteos mensuales. Aquí en pantalla te dejo mis redes sociales, y abajo están los links para que puedas ir directamente, así como mis canales de Whatsapp, Instagram y Discord, para ver qué es lo que hacemos por allá. Te recuerdo que yo soy tu amigo Mexi, así que cuídate muchísimo, y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!